¿Qué te ocurre, mi amor? No has pegado ojo en toda la noche, no parabas de dar vueltas y vueltas. Siento si no te he dejado dormir, perdona, no la mi intención. Tranquilo. ¿Qué te pasa? Estás dorido. No, porque tus hermanos me trataron como si fuera una vulgar ladrona. Pues que tú también. ¿Tú crees que yo robé el camafeo de tu madre? No, hombre, no, pero ¿qué dices? Por favor. Elena y Rafael son unos imbéciles por insinuar lo siquiera. Muy pronto se darán cuenta de que están equivocados. No sé yo. No, no, tú hazme caso que sé lo que me digo. En cuestión de horas, todo arreglado. ¿Por qué? Tienen previsto hablar hoy con el vendedor ambulante. Entonces se aclarará todo, ya está. ¿Hablar con él? ¿Pero cómo? A ver, Rafael le compró el camafeo a un vendedor ambulante, uno de esos que vende baratijas de pueblo en pueblo. Se han enterado de que hoy vuelve a la siesta y tienen previsto abordarle. Pues no sabía yo que ese tipo de gente abundara en la siesta. Bueno, no es habitual, sobre todo cuando da fiesta, pero de vez en cuando se deja caer alguno, sobre todo en la fonda. Vienen a primera hora, se tiran ahí toda la mañana a ver si engañan a algún imbécil. Y tus hermanos se van a fiar antes de la palabra de un buhonero que de la mía, ¿no? ¿Pero qué te pasa? Tranquila, mujer. No te preocupes. Vamos a ver, en cuanto a Elena y Rafael hablen con él, se les va a caer la cara de vergüenza por haber dudado de ti. Mira, pueden hacerme dudar de cualquiera menos de ti. Si no se da prisa, llegaremos tarde, ¿eh? Paciencia. Que se está arreglando y eso lleva tiempo. Si la atosigas va a ser peor. Sí, pero podía haber pedido ahora al ginecólogo para más tarde, así no tenía que pegarse este madrugón. Pues cuanto antes vaya, antes vuelve y así no tenemos que darle explicaciones a nadie. Chispi, buenos días. Buenos días. Te sienta bien lo del embarazo, ¿eh? Cada día estás más guapa. Qué abiglador. Bueno, ¿qué? ¿Nos vamos? Sí, perdona por haberme retrasado. Cariño, ¿qué? Te noto un poco nerviosa. Sí, un poco. Tranquila, cariño, tranquila. A mí me pasaba lo mismo que a ti cada vez que tenía que ir al ginecólogo. Me ponía como un flan. Ya. Pero no tenía la suerte que tienes tú. Yo tenía que hacerlo todo sola. En cambio, tú lo tienes a él. Y no sabes cuánto me alegro. Sí. Sí, es que he tenido mucha suerte. Es que es un sol. Pues si cada vez que te lleva el médico vais a hablar también de mí, será cuestión de llevarte todos los días. Ay, no sabéis, Lara, recuerdos que me vienen a la cabeza. A estas alturas yo ya la notaba ahí adentro de mí, moverse como un pez. Y ya sabía que iba a ser un bicho, ¿eh? Anda, dame una verdad, cariño. Y tú también, Ángel. Muchas gracias por todo lo que estás haciendo por Carolina. Y lo hago con mucho gusto, Pilar. Yo ya se lo dije a ella. Venir a este pueblo y conocerla me ha salvado la vida, así que yo por mi Carolina hago lo que sea. Ay, mi amor. Anda, tonta. Sí, tú para mí también eres lo más importante, mi amor. Pero si no es eso lo que te preocupa, ¿qué es? Nada, son cosas del trabajo. No me hagas caso. Ay, estás siempre preocupado por el trabajo. Tengo unas ganas de que tengamos ya un niño para que puedas jugar y corretear con él. No estés siempre tan tenso por el tema de las bodegas. Carolina no le ha hecho caso a Vicente. Pero si eso fuera cierto, que Carolina sigue embarazada, no sé qué tiene que ver conmigo. Porque tengo el pálpito de que tú lo sabías todo. No vale, no quería que nadie más lo supiera. ¿Confías en mí o qué pasa? Ya sabes que yo confío en ti. Fueron Carolina y Pilar las que me pidieron que no se lo dijera nadie. Ellas temen por el niño y por ellas mismas. Y tú sobre todo ahora tienes que seguir guardando el secreto, por favor. ¿Por qué te has puesto tan serio cuando te he hablado de tener un Vicentito? ¿Es que no te gusta la idea? Claro que sí. Nada me haría tanta ilusión. Y sé que a ti también. Sí. Y tu padre también estaría muy contento. Con la ilusión que le haría tener a un nieto entre sus brazos que fuera sangre de su sangre. Bueno, voy a ducharme y me voy. ¿Tan temprano? Sí, tengo que hacer unas averiguaciones. Nada importante. ¿Qué hará usted hoy, madre? Pues hoy, como hace buen tiempo, me voy a ir a las viñas a dar una vuelta, que hace mucho que no voy. Y es que llevo mucho tiempo encerrada en casa, ¿eh? Muy bien. Pero, ¿qué os pasa? ¿Ocurre algo? Nada, es muy temprano, vemos su trabajo por delante. Bueno, pues míralo por el lado bueno. ¿Eso quiere decir que van bien los negocios? Al menos no van mal. Ay, hijo mío, con esa alegría se ve que tampoco es tu día, ¿eh? Será que hoy me he levantado con el pie izquierdo, madre. Pero bueno, venga, es que no vais a comer, no habéis probado bocado, de verdad, y luego vais a estar trabajando de sol a sol. No podéis iros con el estómago vacío. Bueno, si no os gusta lo que hay ahí, tengo un bizcocho que hice ayer con nata fresca... Pero no sea pesada, madre. Perdóname, no debía hablarla así. Gracias por preocuparse, pero no se moleste tanto. Si yo no como ahora, comeré más tarde, se lo prometo. ¿Y tú tampoco vas a comer, Jesús? Digo lo que, Adolfo, si me entra hambre más tarde, ya vendré a picar algo. Me voy a las bodegas. ¿Vienes, Adolfo? Ahora, bueno. Hasta luego, madre. Adiós, hijo. Bueno, venga, daros prisa, que no quiero que lleguéis tarde a la consulta. Y tú tranquila, cariño, que ya verás como todo va a salir bien. Buenos días. ¿Qué es lo que tiene que salir bien? ¿Que puedo ayudar en algo? No, Dimas, no. Es que, verás, hoy le doy el día libre a Carolina porque tiene que hacer unas gestiones en aro. Y la chica, pues claro, no se siente bien porque justo ha llegado mucho género y tenemos que ordenar la despensa. Ah, pues no te preocupes, no, mujer. Tú vete tranquila que yo me quedo aquí ayudando a tu madre. Que no hace falta, hombre, que te lo agradezco mucho porque bastante trabajo tienes tú ya en el horno como para encima venir aquí a ayudarme a mí. Que no hay ninguna molestia, mujer, que no hay ninguna molestia. Además, si Sofía ya se puede quedar solo atendiendo el horno, no, yo en cuanto acabe el reparto... Por cierto, si te esperas un poco, cuando acabe el reparto te llevo yo con la furguesa. No te molestes, Dimas, ya la acompaño yo. Igual tienes tú que ayudar también a tu tío, que los vecinos estamos para ayudarnos, ¿no? Mira, pensándolo bien, si tienes tantas ganas de echar una mano, me haces más falta aquí. Ah, pues nada, pues aquí estoy, para lo que digas. Bueno, pues nosotros ya nos vemos. Que os vaya bien. Sí, claro, pareja. Adiós. Ay. Ay. Juventud, divino tesoro. ¿Quién la volvió a pillar? Pues no sé yo qué decirte, ¿eh? Porque cuando uno es joven se cometen muchos errores. Anda, ayúdame a bajar las sillas. Ya, pero mira, eso de la juventud es lo más bonito del mundo. Está uno lleno de fuerza, de energía y de ilusiones, ¿eh? Y se cometen locuras por amor. Pues precisamente por eso, porque se cometen muchas locuras. Y luego eso te trae un montón de problemas que tienes que acarrear para toda la vida. ¿Qué pasa? ¿Por qué te has quedado tan callado de repente? Pues que tienes razón. Que las locuras de amor se pagan durante toda la vida. Pero mira, eso no hace que la gente deje de enamorarse. Vamos a ver. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás tan serio? No se preocupe, no es nada. Es que no lo entiendo. ¿Por qué no me dices nada? Cuéntamelo. Yo te he parido, te conozco. Soy tu madre, un poco pesada, pero tu madre. Y sabes que lo único que quiero es ayudarte. Es por Sofía. Le pedí matrimonio antes de irme a Barcelona. ¿En serio? Pero es estupendo. Mira qué calladito te lo tenías. ¿Y qué te ha dicho? Ayer después de la cena me dijo que no. Ay, cuánto lo siento, Adolfo. Dice que necesita tiempo, que todo le parece demasiado precipitado. ¿Pero te dijo que no te quería? No, solo me faltaría eso. Bueno, entonces no tiene importancia. Sofía es una chica lista y cabal y quiere pensarse en las cosas. ¿Pero qué, madre? Si nos queremos no hay nada que pensar. Ese es tu problema. Que eres un impaciente, que quieres las cosas ya, en ese momento. Y encima exiges que la gente te siga. Ya, pero Isi lo piensa bien y acaba decidiendo que no quiere casarse nunca conmigo. ¿Qué? Eso no va a ocurrir, hijo. Ella necesita pensar más que tú. Cada uno es diferente. Pues ya verás tú cómo al final te dice que sí. Y vamos todos de boda. ¿Eh? No sé yo. Que no, hombre, que no. Y aunque perteneciera a mismísimo Kaiser Guillermo II, que no pago yo dos mil pesetas por este reloj, pues usted se lo pierde, porque hoy esto vale dos mil, pero mañana llega un coleccionista y le paga veinte mil. Y aquí quien ha hecho negocio es usted. Y yo no le digo nada. Que ha sacado dieciocho mil de beneficio, por mucho mejor para usted. Pierde usted el tiempo con Dimas. A él solamente le gustan los libros. Y a que usted no ha traído nada de eso, ¿verdad que no? Pues no, porque no trabajo el género literario, pero vamos, que si a este señor lo que le gusta es la literatura, tengo una pluma que perteneció al mismísimo Unamuno, don Miguel. Además, con un recargo de tinta traída de la misma china, y no de calamar, ¿eh?, como venden otros. ¿Usted se cree que yo soy tonto o qué? Esto perteneció a Unamuno, yo soy el bombero torero, ¿no? Te digo, esto es una baratija, hombre, mire. Má de Indochina. A ver, permítame. Claro, efectivamente. Ah, ¿entonces? ¿Entonces qué? No sé si usted sabrá que Unamuno se exilió a Francia, a París. ¿Y qué? Pues eso, que Indochina fue una colonia francesa, hombre de poca fe, 500 pesetas y no se leen más. Ni 60 reales pago yo por eso. Mira, es él. Hola. ¡Ey! Hola. ¿Podemos hablar con usted un momento? Bueno, si vienen a que les fie algo, hoy no es el día. Y si vienen a empeñar, yo se lo compro. Ahora que si usted viene a devolver el cama feo, no se admite cambios, se lo ponía la tarjeta. Ya. Solo será un momento, siéntese con nosotros, haga el favor. Ya, pero es que yo favores como tal, pues no hago. No, no. Venga. Bueno, un segundo. Desde luego, esto es mucho más divertido que la panadería, ¿eh? La de cosas que pasan en el momento. No te digo. ¿Entonces qué? ¿Te van bien los tratamientos en el balneario? ¿Estás reposando? Bueno. ¿Y los malos pensamientos, cómo los llevas? Bien, bien. Muy bien, hija. Bueno, echándote de menos. Tu madre te manda recuerdos. Estar ocupada con asuntos del círculo de beneficencia. ¿Cómo? Ah, sí, sí. Vete, vete. Tú no te preocupes. Ya hablamos en otro momento. Bueno, adiós. Igual. ¿Qué? ¿Cómo le va la niña por Panticosa? Bueno, se la nota un poco más animada. Parece que el tratamiento está haciendo efecto. Ay, Dios te oiga. Y ojalá vuelva a ser nuestra Asunción de siempre. Y ojalá Dios castigue a la arpía de Elena Cortázar. Mujer, creo que Luis también ha tenido algo que ver en este asunto, ¿no? Luis estaba muy bien con Asunción hasta que apareció esa fresca para llevárselo. Por culpa de mujeres como esta, el hombre se condenó, si ya lo dice la Biblia, por comer del fruto prohibido. Y en eso Elena es igual que Eva. Pues demos gracias a Dios que en este pueblo solo tenemos a una Eva. ¿Quién sabe? A lo mejor tenemos otra. Incluso peor. ¿Qué me dices? ¿De quién estás hablando? De Elvira Miranda. Vaya, pero ¿qué te ha hecho a ti, mujer? ¿Por qué te metes con ella ahora? Porque ¿qué sabemos de Elvira? Nada. ¿Y de su pasado? ¿O es que tú sabes algo? Yo sé lo que sabe todo el mundo, Clotilde. Que fue una niña de la guerra, que se fue a las Américas, como tantos otros. Y que, bueno, después de muchos años, Santiago Miranda se la encontró en Uruguay con mazafata de una feria del vino. Se enamoró y se la trajo. Qué cuento de hadas tan bonito. Y tú te crees que ella es la Cenicienta, ¿verdad? Yo me creo lo que me cuentan mis socios y amigos Santiago Miranda, sí. No le vamos a ocupar mucho tiempo, solo le queremos hacer alguna pregunta. Necesitamos saber quién le vendió ese camafeo. Por favor, haga memoria, porque es muy importante para nosotros. Es que no es fácil, porque no sé la procedencia de cada artículo. Miren que mi muestrario es que es muy variado. Mire, será mejor que recuerde algo, porque este camafeo fue robado. Y si no nos da datos sobre la persona que se lo vendió, podemos denunciarle a usted directamente. He visto a gente en la cárcel, por mucho menos, créame. Fue una mujer. ¿Fue esta mujer la que se lo vendió? No, no fue esta mujer. Fue una mujer algo rechoncha, de unos 50 años, rubia. Creo que trabaja de criada. Ya. Bueno, si no quieren nada más, yo me marcho por donde he venido. Muy bien, adiós. Agita. Cabe una choncha, pero bueno. Es evidente que Rosalía no es, ¿no? Creo que nos hemos equivocado con nuestra cuñada. Bueno, mejor así, ¿no? Solo nos faltaba tener una ladrona en la familia. Es que no lo entiendo. Todo encajaba. Bueno, claro, hasta que nos ha dicho su descripción. Hombre, además, ¿qué haces tú por ahí? O nada, aquí echándole una mano a Pilar. Es que Carolina tenía que ir a Aro para hacer unos recaudos. ¿Qué te pongo? Pues me doy un tintito, pero con gaseosa. Venga. No veas lo que me ha pasado. Me he encontrado ahí en la calle a un tunante, pero de mucho cuidado. Pues no me ha querido vender una pluma estilográfica diciéndome que era de una mono. Que ya le conocemos, que has hecho aquí ya un par de veces. Sí, pues avisa a tus parroquianos, Pilar, y tú di más a los del horno. No vas a ya ser que a alguien le engatusen. A esto han estado de engatusarle a él. ¿A mí? Sí. ¿A mí de qué? A la abuela le voy a quitar la boina. Sí. Está, está. Toma. Dime una cosa, Bernardo. ¿A ti te parece atractiva, Elvira? ¿A ti te parece atractiva, Elvira? Ya estás mezclando otra vez las churras y las merinas. No sé qué tiene que ver esto con lo que estábamos hablando. No me has contestado y me interesa mucho tu opinión. ¿Por qué? Bueno, eso es cosa mía. Estoy esperando tu respuesta. Pues, ¿qué quieres que te diga? No está mal. Pero vamos, tampoco es una cosa del otro mundo. No me creo ni una palabra. ¿Me quieres decir la verdad? Bueno, ¿pero esto qué es, Clotilde? ¿Un interrogatorio? ¿Estamos en la comisaría o qué? Y me voy porque tengo que atender a un paciente. Tanta pregunta, mi tanta pregunta. Espera un momento. ¿Qué pasa? ¿Dónde está tu alianza? ¿Cómo? ¿Que dónde está tu alianza? ¿Mi alianza? Vamos. Mi alianza está en aro, en una joyería. Me ha llevado allí para que me la ensanche un poco, que me estaba apretando el dedo. Ya. ¿Con qué aro, eh? ¿Y por qué no me lo habías comentado? Como comprenderás, no te voy a comentar todo lo que hago, Clotilde. Ya, pues a mí mi alianza me va igual de bien que el primer día. ¿Desde cuándo te aprieta tanto a ti? Retención. Tengo retención de líquidos. Quizá deberías hacer un poquito de régimen y no llevarte lo primero que pillas a la boca. Todos los excesos son malos, Bernardo. Malos para todo. Los excesos son malos para todo, Clotilde. Y me voy que tengo que trabajar. Aquí tiene. Su dinero. Muchas gracias. Mercedes. Es un placer hacer negocios con usted, doña... Mercedes. Espere. ¿Está usted seguro de que le creyeron? Perdone, pero yo nunca miento. Y eso conduce que a quien me escucha no puede discernir entre lo verdadero y lo falso. Así es como me gano la vida. No, sí. La vida sí que tiene usted, sí. Pero necesito asegurarme de que ese camafeo y yo ya no tendremos nada que ver. Míreme usted de arriba abajo. Y se encuentra un atisbo de falsedad. Le devuelvo yo ahora mismo el dinero que me ha dado. Ninguno. Fíjese bien, ¿eh? Que le digo, ninguno de los dos pendientes suyos que están interesados en el camafeo tienen moscas detrás de la oreja. Ahora mismo están buscando una mujer inexistente que en ningún caso se parece a usted. Palabra de Nicasio Requena. Un servidor. Menos mal. Espero que tarde usted mucho en volver por la siesta. Bueno, el tiempo necesario para que le echen a uno en falta. De todas maneras, para que nuestra relación no se quede así de fría, le voy a ofrecer esta pluma de un embajador de China. No, no, gracias. De verdad. Es usted muy amable, pero no. Bueno, como usted quiera. Aquí tiene mi tarjeta, por si en algún momento fantasea con algún otro objeto o en su defecto. Si quiere venderme otro camafeo o similar. Que tenga un buen día. Lo mismo le digo. Adiós. ¿Rosanía? Ay, qué susto, Sofía. ¿Qué haces tú por aquí? ¿Quién era ese hombre? ¿Ese? Nadie. Un pesado. Un vendedor ambulante que quería colocarme una baratija. Como fuera. Pero me ha costado la vida despacharlo, creo. Mujer, pero ¿no te da miedo estar con él sola aquí en media? ¿De qué iba a hacer? ¿Ponerme a gritar? No sé. No parecía tan mala gente. Bueno, ¿y tú? ¿Qué haces aquí? ¿No deberías estar en el horno? Cállate, si he tenido que cerrarlo para venir a traerle el pan a Paquita. Pues no que además no se le ha ocurrido otra cosa que quedarse en la funda a ayudar a Pilar. Es que tiene unas cosas... Bueno, no me viene mal. Así me da un poco el aire y me despejo que llevo un día. Mira, aquí estamos tu padre y yo con un grupo de amigos merendando junto al río. Se nos ven muy felices, ¿no? Sí, pero no entiendo por qué me enseña todas estas fotos. Pues porque unos días antes de esta merienda tu padre me pidió que me casara con él y le dije que no. ¿Lo dice en serio? Sí, para que veas que yo también le dije que no a la primera, a tu padre. Lo digo por si te sirve de consuelo. Pero, ¿por qué le dijo que no? Yo pensaba que usted estaba enamoradísima de él. Y lo estaba. Lo que pasa es que la petición me pilló tan de sorpresa que me asusté y le dije que no. Madre mía, lo que pude llorar pensando que lo había perdido. Nunca me he arrepentido tanto de algo. ¿Pero no lo perdió? No, pero tenía miedo de que me dejara. Tu padre estaba muy solicitado entre las muchachas del pueblo. Y yo pensé que tan pronto se enteraran de lo que había pasado se iban a lanzar sobre él como las moscas. ¿Y qué hizo usted? Pues, al día siguiente le fui a buscar para decirle que había cambiado de opinión y que quería casarme con él. Porque era la persona que más quería en este mundo. y que aunque tenía miedo al futuro quería vivirlo con él. Pero no lo encontré por ningún sitio. Ya había ido a buscarlo alguna de las chicas que lo pretendía, ¿no? No, 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 no. Uy, si lo hubiera intentado alguna le hubiera arrancado los ojos. No, 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 no. Fíjate si era sinvergüenza tu padre que fue a buscar al cura para fijar la fecha de la boda. Estaba tan seguro de mis sentimientos que sabía que iba a cambiar de opinión. Estás hecha un lío, ¿verdad? Es por Adolfo. Uy, estoy fatal. Y más ahora que anoche me pidió que le diera una respuesta. Que le dijera de una vez si me quería casar con él o no. ¿Y tú qué le has dicho? ¿Qué le voy a decir? Pues la verdad que no estoy preparada para dar un paso así. Según cómo me lo estás contando deberías preguntarte si alguna vez vas a estarlo, Sofía. Ay, no digas eso. Si es que no me entiendo. Si Adolfo es un chico estupendo y me quiere y ha hecho un esfuerzo muy grande por cambiar por mí. Bueno, que sí, que todo eso está muy bien, Sofía, pero... ¿Pero y tus sentimientos por él? Es que yo no le quiero hacer daño a nadie. Ni a Jesús, ni a Adolfo y menos a Renata. Pobrecita, si es que es un pedazo de pan y se ha portado conmigo como una madre. No te engañes, Sofía. Si tú también eres un pedazo de pan, te mereces ser feliz. Me apenaría mucho que no lo fueras por tomar una decisión equivocada. Ojalá yo pudiera tomar una decisión por ti, pero es que eso es algo que tienes que hacer tú sola. Yo lo único que puedo hacer es darte un consejo. Sé sincera contigo misma. Ay, pero ¿cómo voy a ser sincera si no sé lo que quiero? Y mientras tanto, el pobre Adolfo esperándose, es que... Bueno, pues no te fustigues por eso. Si Adolfo te quiere de verdad, esperará todo el tiempo que sea necesario. Ay, qué lío. Menudo era padre, Como la conocía, ¿eh? Él me leía el pensamiento. La verdad es que no necesitábamos hablarnos. Con una mirada bastaba. ¿No me estará diciendo que yo vaya a ver al padre Genaro y reserve día y hora para casarme con Sofía? No, hijo. Cada caso es distinto. Ya, pero yo ahora mismo no sé lo que se le pasa por la cabeza. De lo que estoy seguro es de que no está hablando de boda con el cura. Todo es cuestión de tiempo, ya te lo he dicho. No te desanimes. Lo que tienes que estar es al pie del cañón. Creo que ahora sí me voy a comer un trozo de ese bizcocho. O mejor me lo llevo a las bodegas que Jesús me debe estar esperando. Pues sí, hijo, porque sería una pena que no lo probaras con lo bien que me ha salido. Vale. Jesús ha llevado mi chaqueta y ha dejado la suya aquí. Últimamente ese chico no sabe dónde tiene la cabeza. Él dice que no, ya le oíste el otro día, pero yo estoy segura que anda enamorado de alguna chica. Oye, que esas cosas una madre las nota. Pues claro. Toma, hijo mío. Ya me voy para adentro que tengo que terminar de coser unas cortinas. Gracias, madre. Adiós, mi vida. Adiós. ¿Y esto? ¿Qué hace aquí esto? ¿Qué hace aquí esto? Lo siento. Siento haberte acusado de haber robado el camafeo. Discúlpame. Bien dicho, Rafael. Está muy, muy bien que sepa reconocer tus errores. ¿Y tú, Elena? ¿No tienes nada que decir? Me sabe mal, Rosalía. No entiendo cómo pudimos desconfiar de ti. Supongo que, claro, como todo indicaba, Disculpa, disculpa. ¿Estás intentando justificarte? ¿Sí? No. Ah. No. Supongo que no tengo disculpa. Os perdono. Pero, por favor, no volváis a desconfiar de mí que por algo somos familia. Por mi parte, está todo olvidado. Yo, en cambio, no pienso olvidar la humillación que le habéis hecho pasar a mi mujer. ¿Qué está pasando aquí? ¿Hay reunión familiar y no me habéis avisado? No, padre, no. Que va. Si está todo arreglado. No. No estoy tan segura, ¿eh? Para mí lo que ha pasado es muy grave. ¿Me vais a contar lo que está pasando o tendré que enterarme el último de lo que pasa en esta casa? Pues, al parecer, alguien robó el camo feo de madre y a Elena y a Rafael les ha faltado tiempo para acusar a mi mujer de ser la ladroda. ¿Cómo? Pero ya está todo aclarado. ¿Cómo podéis tener tan poca vergüenza? Rosalía es la esposa de vuestro hermano. ¿Cómo podéis dudar de ella? Padre, ya nos hemos disculpado. Pero parece que Vicente no se conforma con eso. ¿Cómo? Él es perfecto y nunca se equivoca. No me vengas con esa, Selena. Tendrías que haber puesto la mano en el fuego como hago yo. Rosalía es incapaz de una cosa así. Muchas gracias, don Alejandro. Dame un abrazo. Es usted muy considerado. Te pido disculpas en nombre de ellos. Rosalía es tan cortázar como vosotros. Tenedlo presente. Descuide, padre. Disculpe, don Alejandro, que acaban de traer el correo. ¿Quiere usted que lo reparta ya o prefiere que lo haga luego? Repártalo ahora. Muy bien, pues esta es para usted, señor. Y estas dos son para usted, don Vicente. Ah. Y esta es para usted, señora. ¿Para mí? Sí. Ah, debe ser de mi padre. ¿Algún problema? No, 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 de mi padre, como decía. Ay, estoy ansiosa por leerla, así que si me disculpáis yo también me retiro. Cuidado, hombre. Un poco más se me pillas la mano. Perdona, Domingo. No me he dado cuenta. ¿Pasa algo? Nada, que ando distraído y casi le aplasto la mano a Domingo. No es propio de ti. ¿En qué andarías pensando? ¿Hay algo que quieras decirme? Pues sí. Domingo, puedes dejarnos a solas. Te has llevado mi chaqueta y he tenido que coger la tuya. Adivina qué he encontrado en el bolsillo. No lo sé. ¿No? Pues esto. ¿Qué? ¿No dices nada? ¿Se puede saber que hacía el lazo de Sofía en tu bolsillo? Te he hecho una pregunta, Jesús. La estuve enseñando a montar. ¿Cómo? A montar en bicicleta y cayó. ¿Cómo que cayó? El lazo se cayó y lo guardé para devolvérselo. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Te lo pidió ella? ¿Guardar el lazo? ¡No, joder! Lo de enseñar a montar en bici. Bueno, pues pensé que le haría ilusión. Así no tendría que ir caminando a todas partes. No me mires así, Adolfo. Pensé que era una buena manera de entretenerla mientras tú estabas fuera. Tú me lo pediste, ¿o no te acuerdas? Sí, sí, sí me acuerdo. ¿Sabes lo que pienso, Jesús? Jesús. Que eres el mejor hermano del mundo. Gracias. Gracias por ocuparte de ella. Oye, ¿por qué no me dijiste nada ayer cuando volví? Pues porque no salió el tema. ¿Qué te pasa, hija? Acabo de sacar esta bandeja del horno y no se me ha ocurrido otra cosa que cogerla sin trapos. No, pues no tienes nada. Lo has debido a soltar a tiempo. Sí. Pero sé en qué estaré pensando. Pues seguramente en la propuesta que te ha hecho Adolfo de casarte con él, ¿no? Se lo ha contado. ¿Y está usted enfadada conmigo por decirle que no? No, hija. Yo me hago cargo que estas cosas necesitan tiempo. Casarse es una decisión muy importante. Yuna tiene que estar muy segura de que hace lo correcto. ¿Y cómo está él? Pues ya, te lo puedes imaginar en estos casos. Tú sabes que Adolfo está muy enamorado de ti. Yo lo sé. Yo querría decirle que sí sin dudar, pero no me gusta tenerlo así, pero es que... Si tienes dudas, por algo será. Y no pretendo que me las cuentes. Lo que sí quiero decirte es que decidas lo que decidas. Nada cambiará entre nosotras. Yo te voy a seguir considerando como una más de la familia. Yo también, Renata. Y espero que pase lo que pase sea lo mejor para todos. Bueno, si al final no puede ser, al menos habré podido ver a mi hijo que ha sentado cabeza y que ha podido pedirle la mano a una chica, que es lo que yo siempre he soñado. Aunque no quiero mentirte, yo lo que me gustaría es que tú fueras mi futura nuera. De la rabia que sea siempre tan modestia. Seguro que gracias a ti Sofía no se aburrió. Y encima me hiciste otro favor sin saberlo. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Apartar a los moscones. ¿Qué moscones? Hombre, con lo guapa que Sofía seguro que más de uno estaba esperando a que yo me fuera para rondarla. ¿A que sí? ¿A que viste alguno? No me fijo en esas cosas. Bueno, ahora ya sé que puedo irme y tú te encargarás de que Sofía no se aburra. A lo mejor no hice todo lo que debía. Seguro que sí. Oye, a lo mejor es que se aburre en el pueblo y por eso no quiere casarse conmigo. Seguro que no es por eso. ¿Tú cómo lo sabes? Es una impresión. Le gusta la siesta. Aquí se divierte. Entonces, ¿por qué piensas que ha rechazado mi propuesta? Jesús, no quiero que me ocultes nada. Si sabes algo, dímelo. Sí lo sé. Las mujeres son más indecisas que los hombres. Tú me lo enseñaste. Es verdad. Bueno, veo que tú también empiezas a conocerlas. Ya verás como el día menos pensado que hay alguna rendida en tus brazos. Vamos, a trabajar. Hola. Buenas. Eh, ¿así que en esas estáis? Por fin, Adolfo, que se ha decidido a pedir tu mano y os casáis. Enhorabuena, felicidades, Sofía. Y a usted también, Renata. Ortega, no lance las campanas al vuelo. ¿Y por qué no? Con la vidilla que da al pueblo una boda y más de los revertes con lo que os quiere la gente, va a estar todo el mundo contento. No se precipite, Ortega, que no es así, ¿no? Bueno, tienes razón, todo el mundo contento, no. Seguro que las mozas casaderas, esas estarán, pues bueno, comiéndose las uñas, pero de envidia. Pues no sabes, pero si todas querían cazar a Adolfo. Lo que no es eso, sí, lo que quiero decir es que no está tan claro que nos casemos, solo eso, que no está claro. Ah, o sea, que no os casáis. Al menos por el momento. Bueno, bueno, pues todo se andará, porque hacen tan buena pareja que, oye, ¿cómo es que no os casáis? ¿Le pongo pan o mantecados o estos bollos que... ¿Puedes salir del ono? Pues es que ha salido del ono, pues tiene que quemar, no, no, yo no he venido a comprar nada, si lo que... Si yo venía para deciros que el que asaltó la panadería ya ha sido detenido. No me diga. Sí, sí, sí. Ay, qué pena que no esté Dimas aquí para decírselo. Dimas, pues estará en la fonda, la manía que le ha dado ahora, cada vez que la hija de Pilar se va a hacer los recaos, él, a echarle a Mala Pilar. Ortega, ¿y el ladrón es del pueblo? No, 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 que va, no, el delincuente es muy conocido ahí en Logroño, en Aro y por ahí, ¿no? Pero no sabemos por qué saltó también a quién lo asisto. Pero bueno, que el caso es que ya está detenido, o sea, que está tranquila y sin problemas, ya se acabaron las comunicaciones. Muchas gracias. Bueno, así que no hay goza, bueno, bueno. Pero bueno, pero ¿qué haces, Dimas? Que se supone que eso es para la clientela, hombre. Pero es que no sale tan rico, es que la gente lo dice, te dice una mano para el bacalao. Mira, no me hagas la pelota, no me hagas la pelota, ¿eh? Y quita ya la mano del plato, hombre. Pues si no me lo hagan. ¿A ti te gustaría que yo me comiera lo que acabas de hornear? No, ¿eh? Ah. Ya estamos de vuelta. Caramba, creo que pronto habéis llegado. Ponme una cervecita. Y bueno, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal ha ido todo por aro? ¿Han salido bien todos los recaos? Sí, bien, estupendamente, al menos eso es lo que dijo él. Bueno, pues eso, que ahí va todo sobre ruedas, ¿no? Y no tenemos que preocuparnos de nada. Vamos, que el pedido va como tiene que ir. Yo sé que has estado en la rueda para hacer unos pedidos para la fonda. Oye, Dimas, ¿por qué no me recoges esa mesa que está muy mal del fondo? Que yo tengo que hablar un momentito con ella, ¿eh? Además, además de todo eso que te ha dicho, ¿cuándo tienes que volver? Pues en un principio, el mes que viene, madre. Ah, y me ha dado una lista de cosas para que nos hagamos con ellas. Sí, sí, sí que me hizo ilusión recibir noticias tuyas, pero no quiero que me escribas más. No, 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 nunca más. No, y menos a esta dirección, ¿entendido? Sí, pues disculpe las molestias. Adiós. ¿A quién llamabas? A una amiga, de Madrid. Una antigua compañera de la escuela, pero no sé, debe haber cambiado de dirección o de número porque no he conseguido hablar con ella. Ya. ¿Qué te pasa, Vicente? ¿Qué te pasa, Vicente? Sigues estando muy raro y el tema del camafeo ya está solucionado. Es que no me lo quieres contar. Rosalía, hay cosas de las que es mejor mantenerte al margen. No seas así, cariño, que yo a ti te lo cuento todo. Y soy tu mujer, no quiero que sufras tú solo por los problemas. Estoy aquí para compartirlo todo contigo. Tienes razón. Te mereces saber la verdad. Cierra la puerta. ¿Y tú sabes que ese trae entre manos que el secreto ese con el pedido? A mí no me mires, Dimas. Yo solo le he acompañado a Aro y he esperado a que regresara en un bar que había cerca de la estación. Compré, Ángel. Ya lo he hecho. Mejor, así escuchas lo que tengo que contar. ¿Qué pasa? Vamos a ver, hemos cerrado el caso del atraco a tu panadería. ¿Pero cómo es eso? Ya ves, que ya sabemos quién te atraco, quién te golpeó, todo ha sido por lo visto un tipo de calahorra. Apodado precisamente el panadero, porque él tiene como especialidad robar en las panaderías de la comarca. Pues menos mal, porque con tanto frente abierto yo ya empezaba a agobiarme. Pues es un mal bicho, porque por lo visto, vamos, había saltado cinco panaderías antes de la de Dimas. Dimas, estarás contenta, ¿no? Ahora ese tipo va a pagar por lo que te hizo. No lo sé, no lo sé, pero tú estás seguro porque vamos, que has confesado porque si no has confesado... Vamos a ver, en jefatura me han dicho que ha aparecido el culpable y han cerrado el caso. ¿Qué quieres, Dimas? Pues lo que te digo yo siempre, no hay que confiar en la autoridad y en la justicia. Ya no hay peligro de que vuelvan a atracarte, Dimas, ya puedes dormir tranquilo. Si tú lo dices, pues ya... Bueno, no sé, ahora que ha venido Karina, pues sí te parece que ya me voy al horno porque está ahí Sofía sola que... ¿Eh? Muy bien. Oye, muchas gracias por todo. Gracias a Dimas. Adiós. Adiós. Bueno, vamos a ver. Y ahora que tenemos cerrado el caso de las panaderías, vamos a centrarnos en el asesinato de Gabriel Cortá. Vamos a ver. Vamos a hacer una lista de todo aquel que pudiera querer la muerte de Gabriel. Pero todos, amigos, enemigos, posibles amantes. Todo. ¡Eh! Todo. Carolina Jiménez, la hija de la de la fonda, sigue embarazada. ¿Cómo? Pero... no puede ser, no había abortado. Eso es lo que nos hizo pensar a todos, pero no. Va a tener un hijo de mi hermano Gabriel. ¿Qué te parece? ¿Y cómo estás tan seguro? Rosalía tenía mis sospechas, pero hoy la he seguido hasta ahora. He visto cómo entraba en la consulta de un ginecólogo. Iba acompañada del sobrino Ortega, que no entiendo qué hacía allí, pero bueno. Bueno, pero puede ser un examen rutinario. Las mujeres tenemos que hacerlos de vez en cuando. Por favor, Rosalía, ¿para qué iba a ir a Aro a hacerse un examen rutinario? Lo normal es que la visitara don Bernardo, que es lo que hacen el resto de las mujeres del pueblo, ¿no? ¿Y qué piensas hacer? No lo sé. Había pensado que quizá lo mejor sea decirse a mi padre. Ya viste cómo se puso conmigo cuando se enteró de que presioné a esa chica para que abortara, cuando todos pensábamos que lo había hecho. Quizá podría enmendar ese error con él. ¿Crees que eso sería lo mejor? Dejando a esa chica en paz con su embarazo podría, no sé, volver a ganarme su confianza. ¿De verdad? ¿Estarías dispuesto a que un hijo ilegítimo de Gabriel entrara en esta casa? ¿Sin importarte el escándalo ni nada? Ya lo he pensado. Eso es lo que me hace dudar precisamente. Cariño, ¿no te gustaría que el primer nieto de tu padre fuera hijo tuyo? Del legítimo heredero de estas bodegas por las que tanto te has esforzado. Pues claro que me gustaría, mi amor, pero... ¿Y qué les quedaría a tus hijos? Todo esto iría a parar a manos del hijo de una tabernera. ¿De verdad? ¿Eso es lo que quieres? Pues no, evidentemente. Pues claro que no, mi amor. ¿No sería justo que todo el esfuerzo y el sacrificio de toda una vida quedara en nada? ¿Por qué? Porque tu hermano echó una cana al aire. ¿Qué más puedo hacer? No pienso forzar a esa chica otra vez a interrumpir su embarazo. Si mi padre se enterase, no me lo perdonaría nunca. No. Deja que ese niño nazca. Tiene tanto derecho a venir al mundo como cualquier otro. Deja que sea feliz con su madre y con su abuela. Pero a cambio, obligalas a irse de la siesta para siempre. chelo, ya cojo yo el teléfono. Residencia de los Miranda, dígame. Ah, Clotilde, ¿qué tal? Una reunión con el círculo de beneficencia. Muy bien, ¿dónde? En su casa. Sí, sí. No tengo ningún inconveniente. Allí estaré. Hasta luego. Perdón. Ay, Dimas. Ay, por Dios. Qué susto me ha dado. He visto salir a la criada y no me lo he pensado dos veces sentado por el patio trasero. Siento si la molesto, pero necesitaba hablar con usted, Elvira. Está, está usted loco, pero mi marido está en las bodegas, pero puede venir en cualquier momento. Pues si le molesto, yo me voy. No. No, no, ya que está aquí no hace falta que se vaya, pero es muy arriesgado. Yo no le tengo miedo a nadie. Y, bueno, tenía una información importante que decirle. La policía ha detenido a un hombre y está convencida de que fue quien me atacó en el horno. Usted y yo sabemos que él es inocente. Ay, Dimas, se lo ruego, por favor, no, no, olvídese de este asunto. Ya le dije que mi marido es muy poderoso y si vamos a denunciarle a la policía no nos van a creer y mucho menos sin pruebas. Pero, ¿cómo quiere que lo olvide? Si ese hombre no es culpable, puede que sea un rufián, incluso puede que ha hecho cosas peores, pero eso no calma mi conciencia. Él no me ha hecho nada. Entiendo su preocupación, pero, Dimas, por favor, yo conozco muy bien a Santiago y sé que si ahora removemos este asunto es capaz de hacerle cualquier cosa, de pegarle otra vez o incluso de quemarle la panadería. a mí no me importa hacer cualquier cosa con tal de demostrar que está detrás de todo esto. Y no lo digo solo por mí, lo digo también por usted. Usted se merece lo mejor. Es usted una mujer increíble y no merece estar encerrada entre estas cuatro paredes. ¿Me está diciendo que estaría dispuesto a sacrificarse y asumir ese riesgo por mí? ¿Por mí? ¿Por mí? ¿Por mí? ¿Por mí? ¿Por mí? ¿Descansando un rato? Sí. Aprovechando que no tengo gente. Así me da un poco el aire. Ya. Adolfo ha encontrado tu lazo en mi chaqueta. ¿Qué lazo? El que se te cayó cuando nos besamos. ¿Qué le has dicho? La verdad que fuimos al camino que te enseñé a montar en bicicleta. ¿Y que nos besamos? ¿Te molestaría que se lo hubiese dicho? Sí, claro que sí. Quedamos en que no se lo dirías, quedamos en que no le daríamos importancia. Se va a enterar tarde o temprano. No, no se va a enterar porque no va a volver a pasar. Es tu hermano, Jesús. No podemos hacerle esto. Él es mi hermano. ¿Y tú? ¿Qué sientes? ¿Qué quieres? Espartirle el corazón. ¿Eso quieres? ¿Por qué le has dicho que no cuando te ha propuesto que te cases con él? Te lo ha contado. ¿Qué esperabas? Es mi hermano. Confía en mí. De hecho, está encantado con que yo sea tu acompañante cuando él está fuera. Ya ves. Si supiera... Por eso te digo que no le digas nada. Todavía no me has contestado a mi pregunta. ¿Por qué le has dicho que no? ¿Por qué eso sí que le ha destrozado? No le he dado un no rotundo, solo le he pedido tiempo. No estoy preparada para dar un paso a sillas. ¿Por qué no? Tengo una bandeja en el horno. Tengo que irme. Ah, don Luis. Dimas, la verdad, muchísimas gracias por venir a decírmelo personalmente. El padre Genaro se pondrá muy contento cuando le cuente que usted ha decidido colaborar con el círculo de beneficencia. Yo siento molestad. He ido a la parroquia y como no estaba, pues he dicho voy donde doña Elvira y ya se lo transmite ella. Muy bien. Y ahora me voy a trabajar porque, bueno... Muchas gracias. Adiós, Luis. Adiós. Uf, no pensé que estar en el círculo de beneficencia me mantendría tan ocupada. Por fin he encontrado algo interesante que hacer aquí. Me alegro. Te vendrá bien distraerte un poco. Y a ti también, Luis. Pasas demasiado tiempo en las bodegas. Bueno, lo prefiero. Así no pienso tanto en Elena. He hablado con ella en los viñedos y me acusa de algo que no he hecho. Y lo peor de todo es que no consigo que me crea. Uy, Luis, no has llegado hasta aquí para ahora rendirte. Estoy harto de tantas trabas, Elvira. Últimamente todo con Elena son problemas. Pero los dos os queréis. Y habéis superado pruebas muchísimo más difíciles. Tienes que luchar por ella. No puedes dejar que se escape el amor de tu vida por un malentendido. Eso solo lo hacen los cobardes. Y los cobardes nunca consiguen ser felices. Te lo digo por experiencia propia. Solo los que se arriesgan lo consiguen. Tienes razón, Emilia. Tienes toda la razón. Toda esta ropa le va a venir de maravilla al padre Genaro para repartir entre los pobres. Ese hombre es un santo varón. Su labor benéfica no la haría cualquiera. Bueno, que Dios me perdone, Fernanda, porque yo no quiero pecar de soberbia. Pero sin tu labor y la mía las cosas no les irían también a estos pobres desgraciados que con nuestros actos nos hemos ganado el cielo. Cuánta razón tienes. Y puestos a decir verdades, tu labor como presidenta del círculo benéfico es ejemplar. No. Si yo solo hago lo que puedo sin esperar nada a cambio. Con la satisfacción de poder ayudar al prójimo tengo más que suficiente. estoy orgullosa de ser tu amiga Clotilde. Eres el ejemplo de todas las mujeres decentes de la siesta. Es que caridad y decencia tienen que ir de la mano, Fernanda. Sin decencia no se puede predicar con el ejemplo. Desde luego. Una asociación como la nuestra además de prestar ayuda tiene que dar ejemplo de moralidad. sobre todo con la moralidad tan relajada que se está imponiendo últimamente. Fíjate si no en Elvira. Desde luego. ¿Cómo puede pretender formar parte de nuestro círculo después de haber posado desnuda en una revista indecente? Es ella. Se puede. Muy buenas. Clotilde. Fernanda. ¿Qué es eso tan importante? ¿Qué tenían que comentarme? Sí, sí. Ahora, haga el favor de sentarse. Gracias. La he hecho venir aquí porque queremos enseñarle algo y que nos dé una explicación. ¿Y bien? Vicente, ¿me puedes pasar la sal, por favor? Toma, querida. Gracias. Rafael, ¿vas a comer o vas a seguir jugando con la comida? Estoy esperando que se enfríe. Nada más. Qué poca animación hay en esta mesa. Espero que pronto con la llegada de mi primer nieto esto sea un poco más alegre porque si no... Padre, ¿por qué dice eso? Porque si hay un poco de suerte, Rosería y Vicente me darán pronto un nieto. Al menos eso espero. Cuando llegue el momento, padre, nada nos hará más ilusión que traerle un nieto. ¿Verdad que sí? Sí. Un pequeño cortázar correteando por entre las sillas. Si nosotros tenemos tantas ganas como usted. Pues a ver si es verdad y ponéis un poco más de empeño porque a esta edad todos los días cuentan y quiero disfrutar de un nieto antes de irme al otro barrio. No diga esas cosas, padre. A usted le queda muchísima guerra que dar. Con lo que ha pasado esta familia no sé qué decirte. Esas cosas pasan factura y más en la vejez. A esta edad un nieto sería como una bocanada de aire fresco. Por favor, señorito Luis, se lo ruego, deje que le anuncie. ¿Cómo se atreve este imbécil a venir a esta casa después de lo que ha hecho mi hermana? Luis Miranda, ¿se puede saber qué vienes a hacer a mi casa? Sabes que aquí no eres bien recibido. Sí. Eso yo lo sé, don Alejandro, no hace falta que me lo diga. Ya me lo recuerda muy a menudo, sobre todo Vicente. He venido a decirle una cosa a Elena, luego mire. Pues tu visita está de más. Y yo no tenemos que decirnos nada. No, no, Elena. Déjale que hable. Un poquito el ridículo. Solo quiero que sepas que nunca te he engañado. jamás te engañaría porque te quiero con todas mis fuerzas. Elena, eres tú la que da sentido a mi vida y el solo hecho de que pienses que he podido engañarte me parte el alma. Está bien, vete. No quiero verte. Elena, tú me conoces. Sabes que sería incapaz de hacerte algo así. Nos quieren separar, es lo que pasa. Pero ni mi familia ni la tuya lo va a conseguir mientras yo siga vivo. Bueno, ya está bien, se acabó el espectáculo. Ahora, lárgate. ¡Lárgate! 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 ¡Lárgate!